Mataron a un jefe de gendarmería, 46 años, salió a pasar en bicicleta. Tiene Leo García toda esta historia. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Franco. Buenas noches. Marco Antonio Castillo, 46 años, padre de cinco hijos, llegaba a su casa en Zárate después de andar en bicicleta. Esta es la puerta de la casa en Zárate donde lo atacan dos delincuentes, lo fusilan a tiros en la cabeza para después escapar. Hay dos policías que escuchan los disparos de estos policías caminantes que estaban en la zona, empiezan una persecución, no logran todavía dar con los delincuentes. Son dos, al menos los delincuentes, que atacaron a este hombre en la puerta de su casa. Esto es pleno centro de Zárate a unas tres cuadras de la municipalidad, dos cuadras y media de la plaza principal. Estamos hablando de la avenida Independencia y Almirante Brown, entre Lima y Almirante Brown, donde atacaron a este hombre de 46 años, que llegaba en bicicleta a su casa. Son al menos dos delincuentes. Hay un operativo muy grande en la zona. Desde que ocurrió este hecho, ya fíjate la hora, fíjate el momento, era muy tarde, ya en la noche, cuando este hombre salió a hacer ejercicio en bicicleta, volvía a su casa y ahí lo atacaron. Ahí con moción en Gendarmería y en las fuerzas por el ataque en pleno centro de Zárate y cómo fusilaron a este hombre de 46 años, que en principio no puso resistencia, según lo que logran detallar algunos vecinos que se encontraron con la situación y con la sorpresa de estos disparos en pleno centro que terminan asesinando a este jefe de Gendarmería de 46 años. Este es el jefe de Gendarmería Zárate, brazo largo. Se vio completamente sorprendido. Totalmente sorprendido. Directamente fueron a fusilarlo en principio por lo que podía tener encima, según dicen los vecinos, que era el celular y la bicicleta. Bicicleta que no se llevaron, que quedó en el lugar después del ataque porque queda este hombre asesinado, tendido, tirado encima de la bicicleta. Te decía, este hombre de 46 años se murió con su familia a principios de este año, a Zárate, porque había asumido como jefe de Gendarmería Zárate, brazo largo. Lo asesinaron en un robo esta noche. Hay dos prófugos, dos delincuentes que se fugaron corriendo a la vista de toda la gente en pleno centro de Zárate. Bueno, terrible la historia que estás contando, Leo. No hay novedades, digamos, de tensiones, por lo menos hasta el momento. ¿Y cámaras de seguridad, Leo? Están trabajando en cámaras de seguridad. Lo que tienen hasta acá es la imagen de la huida. Si vos te plantasen en lo que sería el mapa de Zárate, te digo, están muy cerca del centro, unas tres cuadras del centro, pero los delincuentes, según las primeras denuncias, fugan en lo que sería contramano para el lado de la Ribera, para el lado, sí, de las últimas avenidas, donde hay una zona muy grande, buscosa y fácil esconderse, según los primeros datos con los que cuentan. Tratan de rastrear cámaras de seguridad. En realidad, ya te digo, es una zona céntrica. Hay muchísimos bancos en esa zona, para que se unieran de la cantidad de cámaras y de la cantidad de monitoreos que puede haber en esa zona. Pero además del relato de los vecinos, de cómo estaban vestidos los asesinos, estos delincuentes, en pleno centro, que terminan atacando a este hombre y tratan de identificar lo que en principio instruyen como un homicidio en ocasión de robo. Lo atacaron cuando llegaba a la casa. En ese momento, está sin prestar atención, sacando las llaves de su bolsillo en la puerta y ahí es donde lo atacan para robarle y directamente lo fusilan de un disparo en la cabeza, según los primeros datos con los que ya trabaja el fiscal y la policía en el lugar, en pleno centro de Zarate. Dos sospechosos prófugos. Hay un amplio operativo allí en toda la zona. Por último, Leo, te pido, ¿algún dato de si esto tiene que ver con el cargo de este hombre? ¿Creen que va por ese lado o fue algo completamente al voleo? En principio hablan todos de un ataque al voleo, de un robo en pleno centro de dos delincuentes que andaban atacando gente, robando celulares y escapando por la zona, que se encuentran con este hombre y que ahí no saben si hay una situación de que él se identifica, si hay un forcejeo, qué es lo que hay, pero directamente lo fusilan a disparos en la puerta de la casa. Gracias, Leo.